¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostras! ¡Renfe! ¡Renfe cercanías! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Hilton! ¡Hilton! ¡Mamá, mamá! ¡Seporro! ¡Ah, no, no! Estoy bien. ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, voy a coger C. Voy a intentarlo. ¡Hostia, hostia, hostia! Venga, cojo C. ¡Cójo C! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Lo sé! Siento seguro... No, por favor, no me jodáis. No me jodáis con el blindado. Va, va, va. ¡No! Vale, me imagino dónde quien me ha matado. ¡Ah! Creí que era el tanque, digo, coño. Dice, hay un tanque. ¿Dónde, coño, está? ¿Dónde está? A ver... Va a aparecer detrás de este, detrás de este... Un poco conductor... ¡Guau! Voy a intentar desde... A ver, sé que aquí hay vehículos. Vale, tenemos un tanque. Luego tenemos... Nada, porque aquí no hay nada. Luego tenemos... ¿Qué coño tenemos aquí? No tenemos nada. No tenemos ni botes, ¿verdad? ¡Dios, es que no hay! Bueno, pues nada. Tendré que ir al estilo tanque. ¡Ah, coño! ¡Se lo han llevado! Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Suelto! Nada, a correr. Como todos unos. Espera. ¡Taxi, taxi! ¡Estoy dentro! ¡Uhú! ¡Vámonos! A ver, cambio. Nada. O sea, hay un helicóptero, hay un tanque, hay un blindado, hay un marecón... ¿Qué coño va a decir? Vale, cogemos, cogemos, cogemos. ¡Coño! ¿Qué ha sido eso, chaval? Tranqui, tranqui. Tranquilo. Sin tenero, sin tenero. ¡Pero vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No el pin-dive! ¡Soy ingeniero, soy ingeniero! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ahí, ahí! Muy bien, muy bien. Venga, te reparo, te reparo. ¡Te estoy reparando, te estoy reparando! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, una reparación rápida! ¡Venga, dale caña! ¿Dónde está? Joder, otro soldado en titanque. Venga, ¿eh? ¿Cuántos más? Este nivel apenas lo he jugado, ¿eh? ¡Hostia, hostia! ¡Qué controlo! ¡Cojones! Venga, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Espera, espera, espera! ¡Pero, déjame arreglarte, coño! ¡Pero, déjame arreglarte, coño! ¡Pero, déjame arreglarte! ¡Dios! ¡Nah, la gente es tonta! ¡Hostia, puta! ¡Oh, sí, nena! ¡Venga, te arreglo, te arreglo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, reparar, 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 reparar! ¡Ya está, reparado! ¡Hala, venga! ¡Pasa el índigo, el siguiente! ¡Venga! ¡Siguiente vehículo! ¡El helicóptero que venga! ¡Uy, que va! ¡Habéis un momento de la baja! ¡Ay, qué ha pasado! ¡No sé! Tranquilos, soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero ¡Usted, usted, usted! ¡Venga, venga, venga! ¡Que soy ingeniero! ¡Yo reparo, yo reparo! ¿Ves? ¡Yo estoy reparando! ¡Vamos, vamos! ¡Esto lo tenemos dominado! ¡Va, dominado, dominado, dominado! ¡Venga, vamos! ¡Reparo, reparo, reparo! ¡Me subo aquí, me subo aquí! ¡Venga! ¡Uy, qué papada! ¡Ah, esto está mal! ¡Venga, preparad, preparad, preparad! Es que... Me encanta que... Bueno, es que yo... Soy mecánico ya O sea, de ser youtuber a ser mecánico ¡Joder, qué diferencia! A ver, tenemos C... ¡Vamos a por A! ¡Vamos a por A, chicos! ¡A por A! ¡Tranquilo, tanque! ¡Yo te salvaré! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, galón de mantenimiento! ¡Hay que conseguir cuatro de eficacia! O bueno, de eficiencia Que ese ya le tengo yo, chicos Que ese le... ¡Este le tengo! A ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala, hala, hala! A ver, a ver, a ver Violaciones no, por favor Que hay niños delante ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Atacar, atacar! ¡Médico, médico! Soy ingeniero, soy ingeniero No se os ocupe Tranquilos ¡Hostia, puta! ¡Coger esa granada! ¡Vamos, soldados! ¡Dios! ¡Vení a cubrirme! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Aaah, tío! ¡Joder! Con lo bien que iba... ¡Waah! ¡Dios! ¡Au! ¡Joder! Si es que tantos cañones... A ver... Necesito un vehículo... Algo así... A ver... ¿Puedo aparecer delante de este? Del tanque... ¡Venga, net! ¡Eh! ¡Que te han picado! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza, gandúl! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sube, sube! ¡Pisale, ponlo! ¡Pisale, pisale, pisale, pisale! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te arreglo, yo te arreglo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, bicho! ¡Pero vamos a ver! ¡Tranquilo! ¡Yo reparo! ¡Yo reparo! ¡Yo reparo! ¡No te doy cobertura! ¡Te doy cobertura! ¡No te doy cobertura! ¡He muerto! ¡Da igual! ¿Un... ¿Qué? ¿Me ha matado? ¿Qué coño es un Power? ¿Qué es eso? ¿Qué arma es esa? Vale, aquí... ¡Joder! ¡Qué violación! ¡Qué violación! ¡Ah! ¡Tenemos A y B! ¡Pique seco! Bueno, voy a aparecer aquí... ¡Po siata! ¡Ahora qué hace! Aquí no hay vehículos, ¿verdad? ¡Que ha tomado el objetivo! ¡Cambio! Vale, no hay vehículos... Sí, seguid así y pronto podremos ir todos a casa... A ver, ¿puedo coger esta mierda? ¡No! No puedo coger una carretilla, ¿por qué? ¡Pero me lo haría! Sé que hay un DLC que no puedo manejar una carretilla... Pero una mini-excavadora sí que puedo manejar... En un DLC, no me acuerdo en cuál, chicos... Si alguien sabe en qué DLC es, me lo deja en los comentarios... Te agradeceré, de todas formas... Te lo agradezco... A ver... ¿O algún helicóptero? ¡Eh, amigo! ¡Fuego! ¡Vamos, mátalo! ¡Nunca me necesito que te sintas este objetivo! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¡El helicóptero tiene que morir! ¡Venga, como que yo me llamo con su juego! ¡Cógeme esa granada! ¡Blu! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Adiós, helicóptero! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡A ver dónde está! ¡Ya voy! ¡Ya voy, soldados! ¡Esperarme! ¡Esperarme! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya llego, ya llego! ¡No se preocupen! ¡Soy ingeniero! ¡Tranquilos! ¡Soy ingeniero! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo reparo! ¡Ya voy, ya voy! ¡A ver! ¡Que alguien le traiga una llave del 15! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Me cago en la mierda del helicóptero! ¡Este helicóptero tiene que morir! ¡No me digas! ¡Ah, bueno, mira! ¡Ya cae, ya cae! ¡Uuuu! ¡Muerte del helicóptero! ¡Ya corro, señores! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en el espallón, tío! ¡Soy malo de cojones! ¡Lo sé! ¡A ver, a ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí es que lo sabía! ¡Sí es que lo sabía! ¡Y soy quinto! ¡Ah! ¡No quiero ni más atrás! ¡Es que me a loco! ¡Me a loco! ¡Una SG! ¡Es que no entienden ni las armas! ¡A ver! ¿Empezaría desde aquí? ¿Me sube en un tanque? ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Ah! ¡Es que es de la play! ¡Uy! ¡Es de la play! ¡Dio, dios! ¡Esto qué es! ¡Oh! ¡Qué buenas vistas! ¿Qué sois? ¿O dos dioses? ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Pistale! ¡Pistale! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡No! ¡Yo miro! ¡Yo miro! ¡Yo! ¡Yo cuido! ¡Yo cuido! ¡No me va a pasar nada! ¡No problema! ¡Yo conmigo te confío! ¡Yo conmigo confía! ¡Vale! ¡Nemigo antitanque! ¿Y dónde viene este enemigo antitanque? ¡Pero por qué das marcha atrás! ¡Fíjale! ¡Fíjale! ¡Nada! ¡No! ¡Serás cobarde gallina! ¡Capitán de la sardina! ¡Ay! ¡Tendré que ir andando! ¡Hombre! ¡Hala! ¡Te reparo un poquito ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Avanza un poco! ¡Avanza! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me está empujando! ¡Es que yo no hago nada! ¡Mira! ¡Me empuja el solo! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ya subo! ¡Ya subo! ¡Venga! ¡Ya subo! ¡Ya subo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡A todas las posibilidades! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Visa bien! ¡Visa bien! ¡No me preocupes! ¡No me refiero! ¡No me refiero! ¡No me refiero! ¡Va! ¡Va! ¡Ves nuestras! ¡Ves nuestras! ¡Eso sí! ¡Venga! ¡Visa bien! ¡Visa bien! ¡Oh! ¡Un contenedor amarillo! ¡Reciculada niño! ¡Reciculada! ¡A ver! bajando, muy bien, mete segunda dice segunda ¿qué haces? ¿cambiar? no, jodas, tío vamos vale, escopero a ver si coloco llega vamos, muere este escopero no, 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 ya reparo, ya reparo ya, 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 niño, ya, ya ya, 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 ya reparo ahora, ya vamos si yo fuera un helicóptero no quisiera volar en el video de mae hay enemigos, dude, los he visto los he visto, los he visto eso hay que estar ahí tenemos un soldado de tambien ¡Nos han jodido! ¡El hombre vivo cero está en nuestro poder! ¡Cállate! 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 Por fin que íbamos, ya habéis nos jode todo ¡Bien! Voy a enviarte un lucero por el océano ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hijo de puta! Es que siempre... A ver, esto se vea bien Es que siempre, siempre, siempre... ¡Oh, un helicóptero! Voy a... voy con él, voy con él, voy con él Me cago en la madre que lo parió Vale, muy bien, o sea... No, si es que, o sea... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¡Que alguien me lo explique! ¡Mala suerte! ¡Ah, claro! ¡Qué jodido! O sea, vamos a ver... O sea, me subo un helicóptero, se estrella el helicóptero... Entonces, ¿qué hago? A ver... Dios, si este efecto blanco y negro... Ahora, mucho mejor Dique seco... Ahí voy a ir este tanque porque si no... Eh... Vale... Más muy lento... Solidarito... Solidarito... Más muy lento... Bueno, las minas anti-tanque conmigo son la polla Repito... El objetivo ha sido... Ahora, por si me voy andando... Me voy andando... Sinceramente... Voy andando... Mira... Me voy andando porque no puedo más... No, no... Ay, Dios mío... O sea, si es que... Bueno, venga, vale... Si no nos centramos... Vamos a morir... Avanzad con ferencia... Helicóptero... Helicóptero hostil avistado en vuestra zona... Cambio... Helicóptero hostil, eh... Vamos... ¡Dios! ¡Este vehículo le pesa al culo! ¡Eh, te he visto! Creías que también el tanque me iba a destruir, eh... Pues no... ¡Voy con mi furgoneta! ¡Soy furgonetero! A ver, a ver... No, no... Cógeme eso... ¡Atención! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Gambio! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! La granada MS... Ah, es lo que me ha matado... Pero no sé con qué coño me la ha matado, eh... ¡Oh, gracias! Soy médico, soy médico... ¡Gracias, doctor! ¡Atención! El objetivo ha sido tomado... ¡Gran trabajo, soldado! ¡Gambio! Yo te reparo esto, venga... Voy a conseguir puntos así... Que todo se invita a las cosas... Ahora voy conmigo, vamos... ¡Oh! ¡Qué retrovisor! ¡Dios! ¡Qué retrovisor! ¡No sé con la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos izquierdas! ¡Vamos! ¡Venquipinto! Y... ¡Vamos a llegar! ¡Que no vemos nada por la mierda! ¡Te lo derrapamos! ¡Ahí hay uno! ¡No! ¡Ese va a morir! ¡Tranquilos! ¡Soy médico! ¡No, no me preocupes! ¡Yo reparo! ¡Yo reparo! ¡Yo reparo! ¡Yo reparo! ¡Yo reparo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Sí, eso doy... ¡Teníamos que cambiarle una rueda! ¿Y ese tanque? ¿Eh? ¡Eh! O sea... Eh... ¡Que alguien me lo explique por favor! O sea... ¿Qué coño ha pasado? Si alguien me lo explica... Se hará la caña. ¡Vamos a ver! ¡No! 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 O sea... Joder... ¿Debía de cambiarme otra arma? No. Mejor sigo con esta. Tranquilo, soy ingeniero, soy mecánico, no pasa nada. Tenemos que empezar desde el principio. ¡Joder, qué bien! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yala! ¡Eh, eh, eh! ¡Helicóptero! ¿Eso es un helicóptero mío? No. Vamos. Nadie viene a recogerme, si es que tengo el mejor equipo de la santa de B-T-I-P-I. B-T-I-P-I. No sé ni lo que digo, ya. Vamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Pero mío! ¿Qué ha sido eso? Creo que allí hay helicóptero. ¡Tanque o furgoneta! ¡Tanque o furgoneta! ¡Mejor tanque! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo hagan! ¡No, no, 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 no! ¡La madre que quiero hacer! ¡Joder! ¿Ves? Es que te lo he dicho. ¡Te lo he dicho! ¿Ves? ¿Y tú me haces caso? ¡No! ¡Qué, qué! ¡Ay! ¡Me paso todo el diario hablando! ¡Me paso todo el diario! ¿Ves? Mira, si es que al final te revientan. Si es que te revientan. ¡Te revientan! ¡No me extraña! Si es que no me extraña. ¡Joder! No, si es que al final... Y yo me sigo como voy, si es que... ¡Y otro tanque! ¡Venga, ahora! ¡Voy en otro tanque! ¡Venga! Y lo intento esta vez, chicos, y si yo se lo dejamos por aquí para el próximo episodio. Y a ver dónde nos toca. ¡A ver! ¡Despacio! 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 ¡Písale! 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 ¡Pero no te vayas! Sí, a ver. ¿Si antes lo digo, antes me voy? Pero nada, aquí como nadie me hace caso. ¡Pós bueno! ¡Y un coño ensando, a ver! ¡Pero...! ¡Wow! ¡No sé de dónde puñeta me ha matado! ¡Pero es que es increíble! ¡Es increíble! Nivel 37, ¡claro que jodido! Si ya llega a ese nivel, vamos, se lleva polla Bueno chicos, pues creo que Lo vamos a dejar por aquí, chicos, ya habéis visto Que se me da mal arreglar vehículos Entonces ya tanques ni os cuento Entonces espero que os haya gustado lo que es este episodio Y ya sabéis, comentad, suscribíos, dadle a me gusta A favoritos, y nos vemos en el próximo episodio ¿De qué? Del soldado patoso, así que Nos vemos amigos míos, adiós